Buenas noches a todos y a todas. Lo que hemos visto hoy esta noche en el programa de Son Soles o Nega, ya son las 8, con respecto a Antonio David, ya ha sido, bueno, ya se ve que como no saben qué ir buscando, van buscándole el más mínimo detalle o la cosita donde meterse, ¿no? Han estado diciendo, como si se tratara de un delincuente o un estafador, diciendo que la Jefatura Central de Tráfico buscaba a Antonio David para notificarle una multa, ¿no?, que había sido pillado pues con una velocidad superior de la permitida en agosto y que como ante la imposibilidad que ha tenido la administración pública para notificárselo a Antonio David, ha obligado a que la Jefatura Central de Tráfico la divulgara en el BOE, que es una multa de 300 euros y la retirada de dos puntos del carné, hasta que la pague o no sé, yo lo veo como un poquito cuando todos sabemos que una multa pues te viene a casa, ¿no? Te la mandan y, bueno, la tienes que ir a recoger porque vendrá con carta certificada y tendrás que ir a recogerla si es que no te encuentras en casa, pero decir que no lo encuentran a Antonio David, que en su casa supongo que siempre habrá alguien para recogerla o para lo que sea y por esa multa que lo tengan que poner en el BOE y ahora lo tengan que decir así como si fuera un delito, yo creo que esto ya es el colmo, que ya se pasan, están viendo que Antonio David está levantando un poquito la cabeza y no saben de dónde sacarle o cómo darle con una piedrecita para que tropiece y que caiga, pero bueno, todos sabemos que Antonio David es mucho más listo, yo supongo que esto igual incluso hasta ya la tiene pagada y no que ahora vengan con esta historia y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir, que estoy convencida de que él va a decir algo y qué os parece a todos vosotros, os parece esto que es una cosa que está bien hecha, que hagan esto, perdón, dejádmelo en los comentarios, dadle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal, hasta pronto, adiós.